entonces vámonos pausa aquí es donde está la obra oh si ya era un demonio con un fantasma o algo ahora ya saben por qué no le gusta el juego a ella oh oh ah you suck oh fuck fuck me acuerdo que está todo fucked up él si ah 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 ok no sé qué tiene que hacer o no creen que esto va a estar así de fácil no come on no 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 oh no 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 oh y lo que es me hay que perder esto que era un recuerdo no puedo voltear la cámara te estás quedando sin fuerzas mis hijos quiero que quiero me había dejado que hablar ahí está la puerta ¿qué hay aquí? está cerrado algo me dice que voy a tener que regresar ahí atrás creo, creo o tal vez no este fue un buen capítulo me gustó peligroso pero a la medida es bueno no sé ustedes pero más que este me estaba persiguiendo en todas partes no en todas las partes pero así así me parecía y como les dije con un golpe no ni un golpe pero yo levanto el brazo y se acabó la historia y comenzar todo desde el comienzo pues eso no es muy buena idea eso es algo que enoja y hacer todo otra vez a nadie le va a gustar espero que les haya gustado este video denle like, compartanlo suscríbanse si son nuevos y me van a ayudar mucho muchas gracias que Dios los bendiga yo me retiro después voy a jugar este juego pero cuando termine el juego así podrán ver unas partes exteras que no han salido en este fuego pero sí ahí ahí lo verán ok buenas noches y nos vemos en la próxima un 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 Gracias.